Como resultado de la deliberación efectuada respecto de los hechos motivos del proceso, valorada las probanzas incorporadas al debate, oídos los alegatos de las partes y haciendo uso de la facultad de diferir la lectura de los fundamentos, conforme lo autoriza el artículo 400 del Código Procesal Penal de la Nación, el Tribunal FASA, condenando a Juan Demetrio Luna, de las demás condiciones personales sobrantes en el encabezamiento, por considerarlo partícipe primario de los delitos de privación y legítima de la libertad cometida por abuso funcional, agravada por el empleo de violencia y amenazas, a la pena de 8 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua. Bueno, en principio a nosotros nos parece que es muy poco la cantidad de años que el tribunal estimó le correspondería por dos privaciones ilegales de la libertad y dos tormentos porque ha sido condenado por esa figura, pero en la agravación de los años parece ínfimo los 8 años. Nosotros pedimos 25 y creo que correspondía a 25 años por la lesividad, por la condición de lesa humanidad y porque realmente ha cometido un genocida y no puede irse a la casa con 8 años. Y yo creo que acá lo que no tiene en cuenta el tribunal es la responsabilidad que tuvo la policía provincial en el genocidio argentino. Entonces tenemos, son comisarías, él era comisario de tiro donde pasó una gran cantidad de militantes, empleados y luchadores de la FOR. No eran estos dos casos, digamos, Campo de Mayo no solamente son los cuatro centros clandestinos que funcionaron adentro, no solamente fue la maternidad clandestina, sino fueron todas las comisarías. Tenemos el presidente de Avellaneda en que la primera detención y el tormento de las víctimas se producía en la comisaría, en este caso fue de Villa Martelli por el caso Avellaneda, con posterioridad fue Meneguini en el caso Patti, Patti, Checolás. Tenemos una cantidad de responsables de la policía de la provincia que no están respondiendo en la entidad de los crímenes y en la participación de los crímenes que han tenido. Bueno, los fundamentos se van a dar a conocer el día 30 de diciembre, con lo cual habrá que esperar hasta ese momento para poder tener una opinión y ver si vamos a ir a la Cámara de Casación o no. Todo depende de los fundamentos porque hoy no se dieron a conocer, así que habrá que esperar. Se logró justicia más allá de la pena, que hay una sentencia nueva, una condena a un represor que antes no existía. Y bueno, después habrá que analizar los fundamentos.